Música Edicando especialmente pa' todos en la banda rock'n'rollera en este primer cuadro de Ciudad Nés del México Carita Monta 6 De hoy en adelante Hoy y siempre Rock'n'roll Música Venga, venga rock'n'roll Dedicado para todos los staff técnicos Carita Rock'n'roll Dedicado para el Pedro Ismante Y tocha el equipo de seguridad Carita J.C. Música 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 Venga esta noche dedicado para el compo David Por parte de su tío Venga Rock'n'roll Banda Organización Carita J.C. Calentando motores completamente en vivo para ti Música 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 This is party night And you Organización Carita J.C. Organización Carita J.C. Seguimos adelante rock and rolleando en este primer cuadro de Ciudadanos del México. Esta organización Carita J.C. es exclusiva para ti. Así es que sin más banda, vamos a continuar con más rock and roll. Bailando, chupando y este Carita J.C. sonan...